a simple vista este espejo de agua de color verde en medio de la vegetación y que separa dos países de norteamérica no representa amenaza para ninguna persona cuando no sabe de su bravura en silencio el río grande con más de 3.000 kilómetros de longitud en la frontera sur de los eeuu es uno de los obstáculos más peligrosos para los migrantes llegamos hasta el valle de río grande en la ciudad de michael texas eeuu ahí abordamos esta lancha de la patrulla y fuimos testigos de los peligros que esconde toda la ribera este lugar está rodeado de militares y policías tanto mexicanos como estadounidenses los elementos de seguridad tienen la orden de no despegar los ojos de la ribera de río grande y son conscientes de los riesgos que corre un migrante al tratar de desafiar estas aguas turbulentas ese es ahogar ahogar porque está muy hondo y tiene muchos corrientes abajo en unos lugares que está muy ancho y lo malo es que cuando la gente que cuando vengan puede ser que andan cansados no han comido bien que ni saben nadar y llevan mucha ropa y ese se puede ser más peligroso para ellos y lástimamente pues se ahoga gente el río guarda un secreto macabro de la cantidad de personas que han fallecido en este lugar al tratar de cumplir un sueño el cual lamentablemente mueren segundos cuando una persona se ahoga se flota el cuerpo en como dos días por puta fracción también hay garrapatas hormigas mosquitos gato montes a javelina hay muchos animales víboras de cascabel entonces hay muchos animales aquí que le puede dar daño hacer daño esta zona de los eeuu es uno de los puntos de alto riesgo para los migrantes en territorio muy cerca pero en los sueños muy lejos llegar a eeuu nunca debe costar la vida hay maneras legales y porque los coyotes no le importa no más quiere dinero para ellos no más ser es como un ganado no importa y si por ejemplo como te dijeron ayer en los ranchos que si no puedes y si te no puedes caminar a que dejan atrás según cifras oficiales los migrantes hondureños venezolanos salvadoreños y guatemaltecos son quienes más mueren lamentablemente al intentar cruzarlo solo en el año fiscal 2022 de eeuu más de 90 personas fallecieron en el río grande para mantener el patrullaje constante en esta zona se necesitan más de 115 agentes quienes manejan 45 barcos a través de este sonar los agentes miden el nivel de profundidad de la zona alcanzando hasta 9 metros de profundidad según las autoridades los migrantes intentan cruzar el río en grupos de 10 personas que buscan esconderse en la oscuridad de la noche y madrugada y así superar esta prueba de vida en búsqueda de un mejor futuro cada día se detienen hasta 300 personas a lo largo del río grande el cual inicia desde colorado y llega hasta el golfo de méxico al tocar tierra y rodeados de vegetación encontramos en la ribera estas pertenencias que fueron dejadas por migrantes como ropa de mujer gorra y pasta dental aquí en la ciudad de mission zona limítrofe entre méxico y eeuu hemos encontrado estas pertenencias ropa y un pasaporte salvadoreño aquí los más astutos buscan áreas para descansar y esconderse de la patrulla fronteriza construyendo estas estructuras que sirven como camuflaje el agente garcía y nuestra cámara fueron testigos de estas huellas las cuales estaban frescas desconociendo su destino en esta parte aquí se alcanza a ver las huellas verdad obviamente es un es una huella reciente alguien que acaba de cruzar usted como es la huella sigue fresca estos son personas que obviamente han cruzado aquí la frontera manera muy concurrida en cobertura especial desde estados unidos javier ponce telenoticias megavision no 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 Gracias.